Música Señores muy buenos días, muy buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, que corresponde a este día. Una semana que se va rapidísimo porque a uno le parece que empezamos lunes, pero en realidad fue martes. Bueno, aquí estamos para saludarles, agradecerles siempre ese gesto de acompañarnos. Me siento muy honrada de poder entrar a cada una de sus casas, sus teléfonos. Debo decir que cuando uno constata las estadísticas de YouTube, por ejemplo, del canal, la gran mayoría de las personas ve este programa en su móvil, la gente usa el móvil. Más del 80% de la gente es en el teléfono móvil que ve los programas. Hay una parte que los ve en tableta, muy poquita, y hay otra parte que los ve en computadoras, y otras en televisión, en las pantallas de sus televisores, pero la gran mayoría utiliza el móvil como vía de comunicación. Más del 80%. Ahí tienen ustedes arriba en ese recuadro rojo superior. Se pueden suscribir. Yo agradezco a todos y cada uno de ustedes por suscribirse, por compartir el contenido, darle me gusta. Sepan que esa decisión no solo es una decisión de la gente inteligente que ve este programa y que decide optar por un estilo de comunicación, aunque estemos ahí, como que al parecer en la orillita. Es también una manera de usted apoyar, de posicionar el contenido. Así que muchísimas gracias a la gente que lo hace. Y bueno, nuestro contenido va quedando ahí como un testimonio y un pulso de lo que ocurre en nuestro territorio. Gracias y por supuesto también a la gente que está a través de Tele Radio América 4512, dependiendo de su señal de cable. Hay temas que uno no quiere ni tratar porque son tan devastadores, pero creo que para todos en el país se conmocionan cuando conocen del asesinato de una niña de apenas 4 años de edad. Y sin entrar en detalles del hecho en sí mismo, que ustedes tendrán muchos detalles en muchos lugares, sí me llama la atención varios aspectos de este triste caso que ha conmocionado a la comunidad de Sabana Iglesia en Santiago. La niña, al parecer, la atención fue deficiente. Y yo veo que todo el mundo en las redes y las autoridades preguntan por la madre. Nadie menciona a mi papá. El cuidado de los hijos es de ambos. Eso por un lado. Aunque, obviamente, al parecer hubo algún tipo de negligencia. Negligencia que no existe una calificación para ella. Al principio la abuela dice que sospechan de un barbero. Y usted se encuentra hoy en todos los medios de comunicación. Usted se lee todas las crónicas. Yo me las leo de todos los periódicos para ver las versiones. Incluso van cambiando conforme pasan las horas. Entonces, este barbero, unos periódicos dicen que fue quien llevó a las autoridades al lugar donde estaba el cuerpo. Pero otros periódicos dicen que son dos adolescentes que confesaron y que el adolescente de 14 años llevó a las autoridades al lugar donde se encuentra el cuerpo. Esto no se refiere a que no necesariamente se le pregunta a la persona idónea. ¿Quién es la mejor fuente para decir quién los llevó? La policía. Si queremos saber quién fue quien les llevó, eso es determinante para responsabilidades. Entonces, vi que hay un periódico que dice que el barbero intentó suicidarse cuando lo inculpaban por este caso. ¿No estaba inculpado y algunos medios salieron y dijeron que sí que estaba inculpado? Esa es una pregunta. Vi que también decía la abuela que ese barbero era de confianza de la familia y muchos vecinos decían que era de confianza de la familia, pero todos reconocían o argumentaban que había participado en la violación de una hermana y que la había dejado embarazada. ¿Es de confianza de alguien que abusó de su hermana? Es la pregunta. Pero busco otro periódico en el día de hoy y dice que al barbero se le había inculpado, se le había vinculado a la violación ya no de una hermana, sino de una sobrina. Que era de una sobrina en cuyo hecho hubiera participado el papá y que el papá falleció. Eso lo dice un periódico a esta hora de la mañana. Ya no es hermana, es sobrina. Además, una chica discapacitada. ¿Alguien verificó esa información? ¿Cómo supimos si era hermana o era sobrina a la edad que tenía, si participó el papá, si se judicializó el proceso? Eso porque no se trata ya solo del caso de la niña. Pero volvamos a los adolescentes. Hay dos adolescentes. Uno es pariente del esposo de la abuela de la niña. Es sobrino. Dicen algunos medios de comunicación que así lo describieron. Le inculpan a uno de esos jovencitos haber violado o abusado sexualmente en la escuela de la localidad de un menor de edad. Y que la familia que se tuvo que mudar del barrio fue la del menor agredido. ¿Ocurrió realmente eso? Hablamos con la escuela, sabemos si pasó. ¿Y por qué contra ese joven no se tomó ninguna medida? ¿Podía estar libre o qué pasó con ese caso? ¿Quedó impune? Estamos mirando que de tres personas que se han señalado como presuntas vinculadas, hay dos que, por lo menos en las conversaciones, reconocen o admiten los vecinos que sabían que tenían este tipo de comportamientos, dado toda luce delictuosa. Entonces, el caso de la sobrina o de la hermana, porque como están diferentes versiones, o el caso de este muchacho que según los datos ya había participado en una agresión anterior, ¿eso se llevó a la justicia? Uno de los grandes problemas que tenemos aquí es la impunidad, y es la impunidad en todos los órdenes. Es habituarnos a convivir y a dejar pasar cosas que no se pueden dejar pasar. El abuso sexual, la agresión sexual, no importa la edad, es algo que no se puede dejar pasar. Después tenemos estas trágicas consecuencias. Todos sabemos que un muchacho a los 14 o 16 años es un muchacho. El que tiene hijo, el que ha tenido hijo, sabe que a los 14 o 16 años es un muchacho. Sería bueno conocer cuál es el entorno que hay ahí, porque olvídense, que eso es como una caldera. Yo recuerdo una vez que fui a un barrio de Santo Domingo, a un sector de un barrio de Santo Domingo, que la policía había matado a un miembro de esa comunidad. Y comencé a preguntar, dígame usted, ¿recuerda a las personas mayores? ¿Usted recuerda los casos de aquí, de jóvenes que hayan muerto a mano de la policía? Y dice, sí, el hijo de Doña Dominga, que vive allí. El hijo de Fulana, que vive aquí. El hijo de Perensejo, que vive allí. Y usted se da cuenta que ese nivel de violencia es cotidiano en ese poblado. Así como dicen hoy, que hay una enfermedad que han descubierto que el foco, la malaria, que el foco básico en este país de la malaria es en el sector de los tres brazos. Más de la mitad de los casos de malaria que se presentaron el año pasado era en el sector de los tres brazos. ¿Es la gente de los tres brazos que produce malaria? No, es la condición del entorno de los tres brazos. Probablemente sea como el agua, el hacinamiento, el río que les pasa cerca, una cañada que tengan. Hay un foco. De manera que la lucha contra la malaria en los tres brazos no será curando enfermos. Porque hoy serán unos enfermos y mañana serán otros. Porque hemos podido determinar que en este país, de más de cuarenta y tantos mil kilómetros cuadrados, solamente en ese pedacito se produjo más de la mitad de las infecciones por malaria. Lo mismo ocurre con el crimen. El crimen de esta naturaleza, los crímenes de esta naturaleza, el nivel de enajenación, el nivel de violencia tan grave, la consternación que eso produce, usted nota que hay un segmento específico muchas veces. Y cuando uno se sienta a hablar con esa gente, cuando uno va viendo los testimonios que dan, se da cuenta de que hay una miseria que es mucho más allá de la carencia de un techo, que es mucho más allá de la carencia de agua potable, que es mucho más allá de cualquier cosa. Porque no necesariamente tener carencia de techo, tener carencia de vivienda, ser pobres en sentido general, es una condición que está directamente asociada a la violencia o al crimen. No necesariamente. Muchas de nuestras familias y muchos jóvenes que están en la universidad, mucha gente de nosotros lo vemos que luchan todos los días y que no caen en la delincuencia. Y hay familias que se mantienen unidas, y hay familias pobres que dicen, nosotros somos pobres, pero tenemos dignidad. Nosotros somos pobres, pero tenemos decoro. Entonces hay una socialización dentro de la comunidad que les da valor, que les da valía. Pero cuando, por ejemplo, la violación, usted ve un caso, ha violado una hermana discapacitada y eso pasa, ¿qué aprende el niño que hoy tiene 14 años y que ayer tenía 10, probablemente cuando eso pasó 11? Que eso es normal, que eso es una práctica, que eso no pasa nada. Y se van aprendiendo, son conductas aprendidas y socializadas. Generalmente yo con respecto a las familias, suelo ser muy cauta cuando uno valora un hecho de esta naturaleza. Porque es muy fácil tomar un micrófono y decir, no, porque eso no es responsable, ¿quién es? ¿Qué ha hecho? Si yo conoceré el contexto. Hay tantas preguntas por hacer ahí. Hay tantas crónicas que podrían surgir de ir y decir, ¿dónde has trabajado? ¿A qué año diste a luz? ¿Cuál es la relación con el padre? ¿Cuántos hijos tienes? Dicen que son tres. ¿Qué es de las otras dos? ¿Dónde estudian? ¿Bajo qué condiciones? ¿Cuál es la condición de la madre? ¿Cuál es la condición de la abuela? ¿Dónde viven? ¿Cuáles son los antecedentes? Miremos el contexto. Miremos las familias. Esos dos muchachos, ¿de quiénes son hijos? ¿A qué escuela van? ¿Cuántos crímenes han cometido? ¿Qué fue lo que pasó con el otro crimen? ¿Por qué la otra familia tuvo que salir huyendo? ¿Por qué no se procuró justicia? ¿Tuvieron contacto con alguna autoridad o nunca la tuvieron? ¿Sabe alguna autoridad que había una joven discapacitada que dicen que esto ocurriese? Pero si no somos capaces de determinar si fue un peluquero, un barbero adulto que llevó a la policía al lugar donde estaba el cuerpo de la niña o si fue un menor de edad de los que se declara partícipes quien llevó a la policía al lugar donde apareció el cuerpo de la niña imagínense ustedes de las otras historias que ya pasaron o sea, es uno atando un pedacito aquí, un pedacito allá, un pedacito acá para tener una idea completa y me refiero a ese dato porque es un dato relativamente fácil si es que a la policía la llevaron, es muy fácil y además en un hecho donde la policía ha mostrado tener una disposición de respuesta es decir, la policía no está ocultando datos yo he visto que si le preguntan, ellos responden decirle, comandante, ¿quién fue que los llevó al lugar de los hechos? eso no lo he visto pero dentro de toda esa controversia dentro de todas esas dudas que surgen con datos muy específicos hay una cosa cierta hay una chiquita que era una inocente que no debió morir de esta manera y hay unos jóvenes que apenas empiezan la vida que ya comienzan con un crimen de una manera bestial siempre habrá gente antisociales habrá criminales, incluso muy jovencitos en sociedades desarrolladas pero uno se teme que cuando pasa en el escenario que se está contando donde ya hay antecedentes la impunidad y la normalización de la violencia en nuestras generaciones tiene algo que ver no debemos resistir la violencia no debemos aceptarla y también incluso los padres cuando uno de nuestros hijos comienza hay que parar a tiempo a veces pensamos que descubriendo el bulto le libramos pero le libramos quizás de un trago inicial para después aparecer con esta tremenda copa de vergüenza me voy a la pausa y regreso de una vez hoy vamos a hablar del proceso electoral en República Dominicana de los plazos que tenemos por delante Carlos Pimentel que es director ejecutivo de Participación Ciudadana es una de las personas que manejan no solo por ser de participación sino que durante mucho tiempo ha participado en estos procesos y yo recuerdo que le entrevistábamos antes de las primarias del partido de la liberación dominicana y del PRM y muchas cosas de las que él vaticinaba finalmente se cumplieron así que vamos a escucharle para conocer un poco cuáles son los temores que puede albergar o los desafíos que cree que debe tener la Junta Central Electoral y la ciudadanía frente a un proceso que será vital en nuestra democracia Y ya Hamburg